Que ni bien se instaló la delegación allá en el mes de noviembre del 2021, a través de Germán Maciel, un asiduo concurrente, pudimos interiorizarnos del tema de esta situación y tuvimos al menos dos ideas en ese momento. Primero, de la galera sacar el concepto del estatus jurídico que necesita ese emprendimiento, ese predio, ese lugar, esos terrenos, esos complejos. Y segundo, no dejar de lado la calidad, la permanencia y la necesidad de ser prudentes en ese sector por el uso del agua. ¿Lo que quieras preguntarme? Bueno, el agua lo podemos dejar en un tema aparte porque sabemos que es vital también. Pero jurídicamente hablando, como vos decías, ¿cuál es la herramienta para poder llegar a solucionar esta situación? Uno ve que hay voluntad de poder regularizar, pero ¿de qué manera? Bueno, en realidad hay algo que boya. Ha habido presencia del Ejecutivo para consultar al menos cuál es el destino que quieren darle a ese poblamiento. En realidad convergen situaciones, de hecho, que lo hacen una zona rural y situaciones más concretas que es un conglomerado, un núcleo poblacional que no es rural. Si lo comparamos con su vecino, que es Villa Serrana La Gruta, para lo cual tienen condiciones jurídicas diferentes, valores diferentes en cuanto a los servicios y además de eso presentan prácticamente las mismas situaciones, nada más la distancia en el tiempo. Esto comienza ya por el año 76, cuando hicieron un loteo justo al lado del campo de mi tío, de Sabino Spinsanti, que lo conocí a esto desde que tengo 5 años más o menos. Tengo 61, así que eso lo vi crecer. Pero en las sucesivas adjudicaciones, hoy nos damos cuenta que un tercio de todo ese núcleo que se llama San Andrés de la Sierra, pertenece a no menos de 4 privados. Un tercio es de 4 privados. Es difícil ponerse de acuerdo entre tanta gente. Los últimos datos que tengo es, si vemos a población turquinstense que esté presente allí, no deben ser más de 2 familias. Las otras 30 familias que puede haber no son generalmente del distrito, vienen con sus ideas, con sus necesidades y de última están pagando una tasa vial, que es lo que los preocupó de un principio, cuando realmente es suntuoso el costo. No tienen como tasa una retribución palpable en los caminos. Los caminos, obviamente, no pagan lo mismo que un productor agropecuario por salir a sacar el producto de su campo. Entonces, ese claro oscuro que hace a que al menos en el 2017 fueran y presentaran ante nuestro municipio un proyecto de ordenamiento territorial. Hoy, si bien es cierto que hay sectores para comercio, para vivienda y sectores intermedios, no deja de ser un problema que hay que darle una consideración jurídica. Quieren urbanizar, obviamente va a tener su costo, va a tener su beneficio y va a tener su perjuicio, porque hay gente que realmente le molesta la actividad comercial. Cuando se compró y no hubo una estructura para decir qué se puede poner en cada lugar, hoy, literalmente, cualquier persona puede hacer aquello que no le esté prohibido. Y en ese sentido, es un vacío que hay que tratar de llenarlo. No quiero ser agresivo con un comentario, pero una vez escuché que un responsable de un área muy importante del municipio dijo que era tiempo de ponerse los pantalones largos con el tema de San Andrés de la Sierra. Yo creo que eso hay que tomarlo desde el primer día. Desde el primer día que se hizo una venta, cuando realmente no hubo un estudio de impacto ambiental previendo que eso se desbordó, porque así como en algún momento pasará en Tres Picos, pasará en los lugares donde la gente quiere afincarse, pasó en Villa Ventana, donde la mayoría de la gente vino a buscar la calidad de vida que no tenían las ciudades. Y eso viene de hace 30 años atrás. Por lo tanto, yo creo que eso de tener presente que para el año 2017 se reunieron algo más de 150 personas y quedó un compromiso de decir, bueno, urbanicemos. Hasta el momento hubo un solo intento que fue en mano llevado para tener un código símil de ordenamiento y nunca tuvo una respuesta o tal vez nunca tuvo un grupo de trabajo para lograr un cometido, que es por qué no se le da una consideración jurídica, un estatus jurídico, qué significa que es aquello a lo que nosotros llamamos San Andrés de la Sierra. José, te hago una pregunta un poco extensa, quizá la respuesta es mucho más simple para vos, pero lo que nosotros escuchamos charlando justamente con la gente de la Sociedad de Fomento era que tienen sus escrituras. Por otro lado, ARBA les está facturando, o sea que catastralmente cada uno tiene su predio. ¿Cómo trasladamos esto o cómo se explica y cuál sería la herramienta para poder encontrar la solución? Bueno, ARBA los tiene como suburbano y en realidad la tasa vial es para el productor agropecuario. Ahí tenemos la primera gran incongruencia, si se quiere. Hubo un recurso de amparo que en algún momento creo que se presentó, no sé si uno de los titulares registrales de las ventas, y lo presenta un colega de Bahía Blanca, y bueno, está obviamente el litigio. Por supuesto que existe titularidad porque tienen sus escrituras, y en muchas de esas escrituras, de acuerdo a los tiempos transcurridos, hay quien compró apto comercial, hay quien compró fuera del lugar del comercio, y en realidad tal vez lo más importante sea que cada vez que han ido a la municipalidad, al área respectiva, considero es obras particulares, obras públicas, para inscribir los planos que tienen de las propiedades, no se los han tomado porque precisamente falta la condición jurídica. Y esto quisiera que fuera un tema que la Sociedad de Fomento, a la cual me ha tocado ser vicepresidente de la mía en la ciudad de Bahía Blanca durante casi tres años, tres periodos seguidos, y miembro de la Federación de Sociedad de Fomento de Bahía Blanca, cuando estaba Susana Girotti, nosotros vinimos a la primera que hubo en Villa Ventana, hicimos una reunión, una vuelta, que venimos todos los de Bahía Blanca, lo veíamos con Beneplácito. La Sociedad de Fomento es la mano de obra más barata que tiene el Estado Nacional. Eso me tocó definirlo cuando en aquel momento Felipe Solano se invita a una reunión en Mar del Plata. La Sociedad de Fomento debe estar para muchas cosas, y la Sociedad de Fomento llegó a tener en la zona, allí, en la zona de San Andrés, más de 150 socios activos. Y en realidad estos temas los puede llevar la Sociedad de Fomento, porque para eso existe, para llevar problemas grandes, y hacer valer el día de mañana que estos planos, que no fueron aceptados, porque evidentemente no hay un área para poder inventariar, si se quiere, desde el punto de vista urbanístico, no le generen la presentación de los planos, ni siquiera deudas, ni tampoco intereses o multas, porque ha habido un dejar hacer y un dejar pasar de ambas partes. La víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Muchas veces, no lo digo yo, lo dijo un estadista, por allí duele la tasa vial, duele la cuota capital, pero por allí hay cosas que no duelen tanto. El decidirse urbanización o no urbanización tiene como bisagra esto de lograr solución a temas que van a ser muy importantes. Lo de los planos es algo que habría que estudiarlo, no me corresponde a mí, pero sí decir que es lo que evidencio para el día de mañana. Hay muchas construcciones para lo cual fueron solicitadas sus planos, caso los complejos de cabañas que han presentado planos. Los particulares, muchos los tienen y no los han llevado y por lo que tengo entendido no se los han aceptado. Para eso la Defensoría siempre tiene una ayuda, un oído y lo más importante está en que ya ha venido alguna vez gente de la Sociedad de Fomento y se le han dado las indicaciones inclusive para inscribirlos con personalidad jurídica porque eso es lo más importante. Si no tienen personalidad jurídica evidentemente hay una falla o si la perdieron o si no está actualizada es otra falla también. Pero ahí la herramienta es realmente empezar a pelear por qué queremos ser y buscar por un lado o por el otro sea el municipio, sea la provincia juntarlos y decir es provincia, es municipio y bueno, y dar una solución a toda la gente. Una última, José, y no te molestamos más. Un eventual cambio en el Código de Planeamiento ¿podría ayudar a resolver la situación? En realidad como Código de Planeamiento es lo correcto sé que hubo un intento en un momento creo que era la administración de Tranquil estando a Nabel Amadueño y el problema fue el tema de la proximidad de los cabañeros para poner en un determinado terreno tantas cabañas y eso fue una bisagra y no se avanzó más. Pero el Código de Planeamiento es muy útil porque es pensar más allá de la habitabilidad o el hábitat que tenga justamente un poblador que se asienta la población tiene que ver con los asentamientos y el asentamiento es el lugar donde una persona acomoda su vida eso genera un hábitat hábitat rural hábitat urbano con distintas secuencias es evidente que hay que darle una respuesta y tal vez la respuesta sea esa juntarse para dar un toque al Código de Planeamiento incorporar o no con una adenda este complejo y no es necesario reformularlo todo sino una adenda es un lo hicimos con la ingeniera hace muchísimos años en medio ambiente no necesitas tocar un documento de reforma sino hacer una adenda un agregado que tenga precisamente para este lugar la utilidad que debería tener para lo cual ya está desbordado tal vez hace 15 años atrás no se pensó que San Andrés sea hoy lo que es lo que es cierto que ha venido gente con mucha inversión hay complejos que obviamente tienen que canalizar descomposición de residuos tema de ruidos contaminación lumínica si la hubiere contaminación sonora el tema de la circulación de vehículos como por ejemplo cuatriciclos el tema que conviven los accesos a los parques provinciales y un tema que a mí me parece muy importante y que particularmente no lo he escuchado y que debería ser uno de los temas más importantes a desarrollar dentro del fomentismo que es la actividad de fumigación que tiene la zona también la tiene Villa Sarana la gruta en eso asuntos agrarios el municipio tiene que tener una gran presencia porque se trata de una fumigación se tratan de productos que vos mejor que yo conoces por tu por tu pasión y de repente la otra para el 2017 noviembre de 2017 creo que fue un gran incendio en esa zona tampoco existen mayores recaudos como para la atención de semejante terreno hoy ya un núcleo tan poblado José ha sido un placer nos quedan varios temas pendientes pero te vamos a volver a molestar estamos siempre a disposición y yo lo que te agradezco tu transparencia como la de tus compañeros porque muchas veces la gente dice que para tener un lugar hay que pagar y jamás nos han pedido un peso para nada y disculpen si a veces uno no puede darle solución a muchos temas pero son más los que se dan en silencio que aquellos temas que no se solucionan que a veces pueden ser un comentario por eso cuando alguna vez alguien habló de la cuota capital un tal Diego que dijo que acá se defendía a los amigos no vino nunca cálculo no va a venir un hombre que cobraba impuestos me parece y que en algún momento el tema se solucionó las cosas se aclararon y que todo lleva un tiempo para lo cual no es introspectivo acá hay algo que tiene que ver con el DNU y que probablemente tiene que ver con San Andrés de la Sierra en una oportunidad mi papá me pidió si podía dar dos materias en un mes porque había pegado una materia de la carrera a inicio del mes y lo que a mí me pidió mi padre o mi madre siempre es algo muy importante y me noté porque tenía dos materias adelantadas filosofía del derecho y historia del derecho excelentísimas notas pero usé para las dos el mismo mensaje Dalmacio Beresal Fiel Joaquín B. González y Estrada los argentinos nos creemos nuestras propias mentiras vivimos verdades a medias y nuestro vicio es la improvisación precisamente esas tres cosas evidenciadas a finales de 1800 estamos en el 2024 tenemos el mejor el mejor escenario de la provincia de Buenos Aires tenemos muy buena gente y y no nos damos cuenta que hay que solucionar esos temas por eso yo te agradezco que siempre estás porque aclaremos cosas por cuidar no solo la imagen del periodismo serio del acompañamiento tanto con Rodrigo como vos como Marcelo como vos todos también son siempre personas que buscan la verdad y y jamás me han condicionado sino que yo quiero que pregunten porque es la mejor prueba de saber si uno es un chanta o uno trata de saber para ayudar al prójimo es un chanta es un chanta que no